Hola chicos, hoy vamos a resolver el nivel 344 de Braintest que dice tócalos en este orden. Pero yo lo hice de este orden para que me pudiera acordar, ¿vale? Lo hice en gris, morado, verde, anaranjado, morado. Así que vamos a ver, gris, morado, verde, anaranjado, morado. ¿Vieron? Así fueron los colores que usted y con mis deditos me ayudé. Vale, bueno chicos, porque no se me olvidara cómo es. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Este, yo como en la forma que me guía fueron con mis cinco dedos, a cada dedo le puse un color. Y así fue como pude recordar el orden, ¿vale? Bueno chicos, cuídense muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.